Ah, mentira Oh, no, 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 no No, 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 no No, 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 no se detiene un poco el ritmo, otro espacio más, quiero recordar, recordar, que vale más si lo vivimos todos, ese lugar que nos miró, creciendo, siguen acá, presenten los recuerdos, asegurar la nostalgia de un abrazo más, de un abrazo más, de un abrazo más, de un abrazo más. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.